Para los cóndores de Chile por primera vez en el Nacional de Santiago ante más de 24.000 espectadores después de los éxitos ante Hong Kong y ante Bélgica, recibían al seleccionado escocés que venía de triunfos ante Canadá y Estados Unidos a los 10 minutos y el penal que convertía a Santiago Videla, el goleador histórico del seleccionado chileno y la ventaja de 3 a 0. Escocia insistía para intentar conseguir puntos por intermedio de Traiz y llegará filtrándose Josh Bailis, el jugador del VAT de la Premiership. Confirmaba Mateo Reynal y el partido que quedaba en ese pasaje 7 a 0 con la conversión de Ben Haigli. Partido que tendría también minutos para José Ignacio Larenas que salió en soledad al campo de juego en la jornada de su retiro. Era Tomás Salas el que incorporaba además 3 puntos al tentador. Chile quedaba a un punto pero después vendrá este pase del capitán Escocés Tupoloto con algunas dudas. Y el try, el primero para Kyle Rowe del gran desempeño, el fullback. Ponía otra vez amplitud en el tentador con la conversión de Haigli el partido. Ya quedaba 14 a 6. Y después el cambio de ángulo. Haigli y el pase colgadeto para Chimi Dove que marcaba el try. Distancia de 21 a 6 con la que iba a concluir la primera mitad donde salió lesionado. El medio escran Lucas Berti fue reemplazado por Torrealba temprano en el partido. Complemento a insistir con el line y con el mall. El equipo escocés con Richardson moviendo la pelota y de primera fase. Tupoloto, Haigli, colgadeta, la aparición de Reid, la asistencia de Rowe y otro try de Dove. Una gran acción posterior al line-out por parte de los escoceses. No sería la única ni la última. Pero Chile ya con el ingreso de Diego Escobar que se irá en breve a jugar al Racing 92 del Top 14 francés. Metía este line y mall y el público se paraba, se entusiasmaba en el nacional. Así giraba Escobar y marcaba a Diego el primer try de los cóndores. En el verde césped del Estadio Nacional, un try que quedará en la historia. Se ponía cerca Chile con el descuento de Escobar. Así lo celebraba Lemoyne y el staff. Sin embargo, a 22 minutos y monedas para el cierre. El 26 a 11 se va a cortar con otra linda acción de los escoceses. Que en este caso tenían filtrándose y anotando a Matt Curry. Su primer try con esta camiseta. En su tercer partido. Escocia con jugadores de mucha experiencia. De hecho, capitaneados por Di Poluto y Jamie Ritchie. Nada más y nada menos. Lairie Moll, amonestación para Escobar. Defendía con 14 Chile. Y de primera fase otra gran acción de los escoceses. Que va a terminar con Kyle Rowe. Anotando un nuevo try del fullback. Aprovechando la supremacía numérica. Y las destrezas y la categoría de este rival. El sexto del ranking mundial. 40 a 11. Hastings y el kick cruzado. Una pelota que va a capturar bien Reed. Bancando allí la embestida. Hastings en corto. Y la opción final será para el hooker también de buen desempeño. Richardson que termina anotando su tercer try en tres partidos. Vamos con esta camiseta. Ya para ir acercándose a cifras definitivas. El parcial de 45. A 11. Se ve bien incrementado con esta última acción. Ya superando el minuto 79. El lindo pase de Hastings. El ángulo perfecto de Kyle Steyn. Y el try del número 13. Más la conversión de Hastings. Para redondear en el éxito escocés. Ganó 52 a 11. Jugará y cerrará la ventana contra Uruguay. Partido histórico para los cóndores ante 25.000 espectadores.